Timoteo, ¿ya estás listo para el baño? No, no quiero Timoteo, a bañarse ¿O con agua? Claro, Timoteo ¿Y el agua está mojada? Timoteo, tú solamente baña y te diviertes, ¿está bien? Con mi patito A ver Mi patito de juguete, tú me vas a acompañar Está todo preparado para irnos a bañar Se ha llenado la bañera, la llave hay que cerrar Cuando yo te diga ahora, tú te tienes que bañar Me voy al agua, me voy al agua Con mi patito yo me quiero ir a bañar Me voy al agua, me voy al agua Ven conmigo que nos vamos a bañar Me voy al agua, me voy al agua Con mi patito yo me quiero ir a bañar Me voy al agua, me voy al agua Ven conmigo que nos vamos a bañar Te lavamos la cabeza Pero no hay que llorar Si tú cierras los ojitos El champú no puede entrar Despacito, despacito Yo me quiero enjabonar Llevaré mi baldecito Después me voy a enjuagar Me voy al agua, me voy al agua Con mi patito yo me quiero ir a bañar Me voy al agua, me voy al agua Ven conmigo que nos vamos a bañar Me voy al agua, me voy al agua Con mi patito yo me quiero ir a bañar Me voy al agua, me voy al agua Ven conmigo que nos vamos a bañar Hi, it's me and me, Rose The song is Let's Go to Water The song in the show for kids coming up in 2023 Thanks for watching